¿Qué tal amigos? Hoy los voy a saludar desde Francia, hoy me encuentro aquí en París, como podrán ver a mis espaldas está la torre Eiffel, miren. Los que no han viajado por el mundo amigos van a pensar que es una torre de luz, ¿verdad? Pero no, hoy me encuentro aquí en París caminando por las calles, miren allá está la torre Eiffel a lo lejos, allá está, la romántica torre Eiffel. Como les digo, los que no conocen París, los que no han viajado, van a pensar que es una torre de luz, pero no amigos, de hecho por cierto aquí en París también, ¿qué creen amigos? También hay zancudos, porque me están acabando de picar, así es que yo aquí los dejo y nos vemos en la siguiente, y los dejo con la imagen de la torre Eiffel. ¡Órale zancudos! ¡Azo! ¡Órale! ¡Rúmbele! Azo aquí en París también hay montones zancudos, me hubiera traído una iguana para que se los coman. ¡Gracias!